Francia se metió en los cuartos de final de Rusia al vencer 4-3 a la actual vicecampeona argentina el sábado en Kazán. Antoine Griezmann de penal a los 13 minutos, Benjamín Pavard y Kylian Mappé con doblete marcaron para los Bleus. En la albiceleste convirtieron Ángel Di María, Gabriel Mercado y Sergio Agüero, pero no fue suficiente para derrotar a una Francia que demostró por qué es una de las candidatas a la Copa. Con este resultado los argentinos deben volver a casa y el sueño del astro Lionel Messi de ganar una Copa del Mundo volvió a quedar sepultado, tal vez para siempre.